Yo quería apuntalar y aprovechar la oportunidad para decir lo siguiente. Nosotros siempre, la bancada de la defensa siempre, dentro del curso de la intervención, en la no imposición de medidas de aseguramiento, le planteaba al señor juez que se valorara el hecho con relación a la ley 1760 del 6 de julio del año 2015, que modificó parcialmente la ley 906 del 2014 en relación con las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. ¿En qué sentido? En el sentido de que el parágrafo segundo de la precitada norma del artículo primero establece lo siguiente. Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicite pruebe ante el juez de control de garantías que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, que el fiscal en esa oportunidad procesal, cuando solicitó la imposición de la medida de aseguramiento, debió, con pruebas, aportar pruebas, presentar pruebas, demostrar que las no privativas de la libertad resultaban insuficientes.